Su niño te está diciendo que te vas Su niño te está viendo y no te vas Y te vas con el santito que te halla bien Levantate este panito que te deja el tren En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuando quieras, puedes irte En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo estoy así Y te vas con el conchito que te vaya bien Levantate tu entradito que te deja entrar En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuanto quieras padecirte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras padecirte Andatran del seis, andatran del seis Pa' decirte, si no me queréis Pa' decirte, pa' decirte, pa' decirte Cuanto quieras pa' decirte En el treinta y seis Pa' decirte, si no me queréis Pa' decirte, pa' decirte Pa' decirte, pa' decirte Cuanto quieras pa' decirte Muy bien, bien amigos Algo de lo nuevo, nuevo por ahí En el tren del seis De lo que viene incluido Pa' decirte, pa' decirte Pa' decirte, pa' decirte Pa' decirte, pa' decirte